¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cómo te cogo? Con los dos huevos adentro. Con los dos huevos adentro. ¡Ay no! Hasta los huevos. Mayoriva Herman. Tiene un gusto a Concha, que no sé de dónde viene. La bulba que come todos los días usted. Hellmann's Oliva, el nuevo sabor. Olivísimo. Mayonesa Hellmann, te la comes sola, mira. Acá hay un cacho. Me toco las tetas del placer. Hellmann's Oliva, para vos pibes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!